Inició el proyecto de gasificación en el municipio de Pueblo Bello para 2.008 familias de estratos 1 y 2. El gobernador Luis Alberto Monsalvo se comprometió en campaña, estaba establecido en su plan de gobierno, en su plan de desarrollo departamental lo hacemos mejor y hoy se hace una realidad con una inversión de 2.008 millones de pesos donde vamos a subsidiar a los estratos 1 y 2 toda la instalación domiciliaria. Esto es un proyecto que dignifica la calidad de vida de la población de Pueblo Bello, es un proyecto que le reduce costos en el marco de su necesidad de gas mensual y que al mismo tiempo coadyuva un poco al desarrollo y al crecimiento del municipio de Pueblo Bello teniendo en cuenta todo el potencial turístico y ecoturístico que tiene este municipio. No fue un proceso fácil, traer el gas al municipio de Pueblo Bello necesitaba el compromiso del gobierno del departamento del Cesar, lo hacemos mejor. Hoy quiero agradecer al gobernador encargado, Andrés Mesa, a Luis Alberto Monsalvo que desde el principio manifestó su intención de acompañar al municipio de Pueblo Bello para lograr este objetivo de gasificar a propósito el último municipio del departamento del Cesar por tener este servicio de gas GLP para este municipio que va a llegar a 2.400 hogares y que va a beneficiar a toda la cabecera del municipio. De verdad que estamos muy contentos con este acompañamiento que nos hace hoy la gobernación del Cesar porque esto va a dinamizar la economía, va a traer más turismo y va a valorizar cada una de las viviendas que tenemos en la cabecera del municipio. Y a un recibo de eso por muy caro que venga vendrá por 30 o 40 mil pesos, como caro. Oye, y tiene uno el gas permanente. Pero usted sabe lo que usted está cocinando y de pronto se le acabó el gas, hasta ahí llegó la comida. Dígame usted si no es así. ¿Cuántas veces le ha pasado así? ¡Aú, infinidades de veces! ¿Qué ha dejado crudo en el fogón? El arroz. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.